El agua viene a la izquierda, todos somos capaces de levantar las grandes naves. El agua viene a la izquierda, todos somos capaces de levantar las grandes naves. El agua viene a la izquierda, todos somos capaces de levantar las grandes naves. El agua viene a la izquierda, todos somos capaces de levantar las grandes naves. El agua viene a la izquierda.